¿Dónde es su nombre? Mi nombre es María Sonia Bregel Paz. ¿Está de acuerdo usted con la constitución? Claro que sí, porque nuestro presidente Manu lo que quiere con esto es proteger a la misión, la misión vivienda, los consejos comunales incorporados, todas las misiones, todas las misiones que tenemos, y es nuestro presidente, el presidente Chávez, el comandante que no se tenga en la historia, nos ha dejado todo esto, patria pues, la cual nosotros tenemos que defender y continuar con nuestra revolución. El presidente, yo lo recuerdo de corazón, quien decía que nosotros, los revolucionarios, tenemos que defender la revolución, el socialismo, la patria que él nos dejó. Y por eso estamos aquí, yo y toda la gente que vamos a estar hoy aquí, es para defender nuestra patria. ¿Estaría de acuerdo de que se cambien los mismos poderes, poderes, aquí y en este país? ¿Estaría de acuerdo? Sí, ya. Yo sé que hay un... que nuestro presidente Maduro lo está haciendo. Es porque él no quiere sangre en este país. Nosotros somos un país muy, 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 muy grande. Somos de corazón. Queremos a nuestros semejantes. Entonces yo sé que él lo dijo en la concentración del primero de mayo. Que es lo que quiere. Fíjate que lo dice de corazón. Que él estaba haciendo... Le costó decirlo, bueno, para que no, en este país, no se cano, los terroristas, el herramiento de sangre. No queremos eso para este país. Un, dos, tres, cinco, cinco, cinco. Nosotros queremos paz. Paz. Que, 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 sacamos a trabajar. En paz. Buenos días, camarada. Con este terrorismo que nos... Hoy es un día histórico. Un grupo. Para nuestra patria. Está haciendo esto. Para todos los que avanzan con la revolución. Lo que quiere hoy acompañarnos al presidente y al presidente. Es para que. Para entregar las bases comerciales ante el torneo nacional o el don. Camarada, por favor, un poco de la atención. Es muy importante que todos los que nos encontramos aquí en plaza y en Uribarra...